Voy a hacerle una serie de preguntas de control. ¿Se encuentra ahora sentado? Sí. ¿Es humano? Mi cuerpo lo es. ¿Siente dolor? Mi cuerpo, sí. ¿Tiene constancia de un ataque inminente contra la Tierra? ¿Tiene constancia de un ataque inminente contra la Tierra? No hay privilegios para nadie ante mi legión. Hasta nos siguen en su nueva religión. Comprendí el amor cortándole a esa chica el cuello. Y que el bien y el mal es relativo, lo feo y lo bello. Si el hombre mata al hombre, yo solo sigo su ejemplo. Limpio mis pecados ante Cristo dentro de su templo. Estúpidos terrícolas rezándole un muñeco mundo tipolar con su doble moral donde defeco. Aprendí que el arte es la muerte dentro de un ruedo y que el sadismo es tradición y forma parte de su credo. Malditos seres mípedos faltos de evolución en mi misión buscando entre locos al ejemplar más cuerdo. Invasión desde el cielo a la Tierra. Estúpidos humanos no hay tregua. La extinción de la especie ya llega. La que reniega a su evolución. Estamos entre ellos en nuestra misión. La avaricia del cielo y en su perdición. Porque el odio les lleva a la autodestrucción. El suelo con su sangre se riega. Sound Underground continúa la invasión. One emerge bajo tierra como Megatron. General Motors, McDonald's, Osmosis, Omnipresente, Hipnosis, Colectiva, Televisor. Activa terror, abejas, campos de cultivo. Residuos radioactivos, hortalizas y ríos. Distalizo organismos. Mi dios es magnánimo. El tuyo va podrida que pudrió racimos. Ikea crea felicidad, yo realidad en ritmos. Recrean mis córneas como seísmos en California. El mundo es redondo y los cachea Master Flash. Atan cadenas de bambata a Bieles y Dash. Almas cósmicas, Instagrams. Estamos en el aire como balas en Pakistán. Fans, víctimas, corazón y verbos. Extraterrestres, versos, ladrones de cuerpos. Invasión desde el cielo a la tierra. Estúpidos humanos no hay tregua. La extinción de la especie ya llega. A quien reniega a su evolución. Estamos entre ellos, es nuestra misión. La malicia les ciega y es su perdición. Porque el odio les lleva al autodesucción. El suelo con su sangre se riega. Aterrice mi espacio puerto, son las líneas de Nazca. Y sufri una metamorfosis como Frank Azka. Vivo entre humanos, observo sus directrices. Recordí el milo, sentí el frío mortal de Alaska. Las mujeres son tratadas de meretrices. El mundo es un plato y ellas juegan a ser actrices. Cosen sus pielas y sanan sus cicatrices. Esperando al Apolo y que sus puertas despersudicen. Interpretó sus códices duros y ceros. Culpable de que sus estatuas de sal cristalicen. El iceberg ha avistado por los cruceros. Las grandes firmas nos tratan de aluniceros. Pionero como Das Amás y Daya Polón. Si no traes papel yo te firmo en el escote. Las tres carabelas de Cristóbal Colón. La gran invasión firmará el cine más cópia. Invasión desde el cielo a la tierra. Estumbidos humanos no hay tregua. La extinción de la especie ya llega. A quien reniega su evolución. Estamos entre ellos, es nuestra misión. La avaricia les ciega y es su perdición. Porque el odio les lleva al autodesucción. El suelo con su sangre se riega.